Música Hola, bienvenidos a esta transmisión por Radio de Roja, AM109 Mi nombre es Pagotus Pelos y hoy tendremos un gran encuentro entre estos 3 rivales 3 cuerpos rígidos con la capacidad de rodar ¿Quién ganará? Para eso lo voy a consultar Lo voy a presentar, le voy a dar la bienvenida ¿Cómo va? Señor Ritman Avelora ¿Cómo va? Comentarista Hola Pagotus, hola a todos Sí, sin duda este es un gran encuentro Los 3 rivales son cuerpos rígidos y tienen un radio R Sus superficies poseen idéntica rugosidad y, lo más importante, tienen la misma masa, de valor M ¿Me podés decir, Ritman, la formación de los jugadores? ¿Cómo no, Pagotus? Con la número 1 tenemos el cilindro hueco, apodado el caño, con un momento de inercia de valor M por R al cuadrado Con la número 2 tenemos al cilindro sólido, con un momento de inercia de 1 medio de M por R al cuadrado A pesar de que su radio no es despreciable frente a su longitud, le dicen el flaco Por último, con la número 3, tenemos a la esfera, con un momento de inercia de 2 quintos de M por R al cuadrado Su apodo es el huevo, aunque lo suelen cargar diciéndole bola de humo Muchas gracias, señor Avelora ¿Cómo está el campo de juego, señor Matasí Terziman? Hola, Pagotus, hola, Ritman El campo de juego se encuentra en perfectas condiciones Tiene una longitud de 2 metros y un ángulo de 5 grados respecto a la horizontal Los jugadores podrán rodar sin resbalar Muy bien, todo listo para el comienzo del partido Los jugadores ya están en el terreno de juego ¿Cómo está el técnico, señor Terziman? Se lo ve muy concentrado, Pagotus Y arrancó el encuentro nomás Los tres oponentes rodean por el plano inquilado Ya podemos ver como la esfera que le gana aterrar los cilindros Pero qué momento de inercia, papá El signo sólido está agarrando aterrar el hueco Pero ya la esfera los ha dejado atrás Están agarrando luz al alcanzarla Que no, dicen Einstein Sigue los tres rodando Van a agarrar la esfera El signo sólido se adelantan a una agónica por poner el esfuerzo para alcanzar la esfera Que ya atisba la victoria El signo hueco aparece resignado a su derrota Y se diría que tu rueda sin aceleración Como si la gravedad fuera un concepto tan abstracto como los infinitos puntos de la recta real Pero va a agarrar la esfera Va a agarrar la esfera Y ganó la esfera nomás El público se levanta Viva el huevo, viva el huevo Dita la gente emocionada Ahora llegó la meta el cilindro sólido Un poco molesto por la derrota ¿No mata así? En efecto, Pagotus El cilindro sólido está bastante molesto Y se dirige al vestuario sin dar comentarios a la prensa Ahora vos fíjate, Pagotus Que el momento de inercia le jugó en contra Él creía que por ser sólido iba a rodar más rápido Pero estaba equivocado Ya que tenía la misma masa y radio que los otros jugadores En cambio, tenía un momento de inercia mayor que la esfera Pero menor que el cilindro hueco Creyó que era suficiente Pero no le alcanzó En una carrera no exenta de parcimonia El cilindro hueco llegó a la meta y Señoras y señores, se ha terminado el partido ¿Cómo ha quedado la tabla de posiciones, señor Apelora? En el primer lugar tenemos a la esfera Con 2,53 segundos En el segundo lugar al cilindro sólido Con 2,62 segundos En el tercer lugar al cilindro hueco Con 2,03 segundos Muy bien, con eso concluimos nuestra transmisión de hoy Adiós y no olviden suscribirse al canal Prefiero el vicio La música y el amor Bien muchachos, terminamos Vayas a su casa Que por Dios, porquería, más aburrido Si, me tuve que esforzar a ponerle en el posible relato Porque estos jugadores son de madera En realidad son cuerpos rígidos Así que tenés más respeto Peor, sos más duros todavía Vos sos más duro Sos un pésimo relator ¿Te dijiste, desgraciado? Que sos el peor relator del mundo Mi abuela relataría mejor que vos Y el sordo muda Ya cruzaste la raya Mira que te voy a dar todo merecido Muchachos El técnico quiere darnos una entrevista Me trajo un enorme manuscrito Y dice que ahí está la solución analítica Del problema del tercer cuerpo ¿Muchachos? ¿Hay alguien ahí? ¿Muchachos? ¿Muchachos? Perdón Isaac No los puedo contactar No Isaac ¡No prendan fuego el manuscrito! We are the champions We are the champions Of the world Gracias por ver el video.